Urgente compártanlo. Por favor escuche atentamente y cuídense. Conocimiento lo más triste y educativo que vas a ver hoy. Sabías que durante la hemodiálisis, la sangre se extrae del cuerpo a través del tubo rojo. Pasa a través de la máquina de diálisis y luego se vuelve a introducir en el cuerpo a través del tubo azul. Este proceso se repite durante 4 horas mientras el paciente permanece inmóvil en la cama. El procedimiento se realiza 3 veces a la semana, lo que da como resultado 12 veces al mes. Y cada vez toma 4 horas. Lo que da como resultado un total de 48 horas al mes. Para aquellos que tienen sus riñones sanos. Este proceso de enjuagar los riñones ocurre automáticamente 36 veces al día sin esfuerzo ni molestias. La tasa a la que los jóvenes sufren de enfermedad renal es alarmante. Comparto una publicación que nos puede ayudar. Importante, el riñón merece lo mejor. Quiero mostrarle cómo evitar esta amenaza de enfermedad renal. Aquí están las 6 causas principales de la enfermedad renal. 1. Retrasar el ir al baño. Mantener la orina en la vejiga durante demasiado tiempo es una mala idea. Una vejiga llena puede causar daño a la vejiga. La orina que permanece en la vejiga multiplica las bacterias rápidamente. Una vez que la orina regresa al ureter y los riñones. Las sustancias tóxicas pueden provocar infecciones renales. Luego infecciones del tracto urinario y luego nefritis e incluso uremia. Cuando la naturaleza llame. Hágalo lo antes posible. 2. Comer demasiada sal. No debe comer más de 5 gramos de sal al día. 3. Comer demasiada carne. Demasiada proteína en su dieta es dañina para sus riñones. La digestión de proteínas produce amoníaco. Una toxina que es muy destructiva para los riñones. Más carne equivale a más daño renal. 4. Beber demasiada cafeína. La cafeína es un componente de muchos refrescos. Aumenta tu presión arterial y tus riñones empiezan a sufrir. Por lo tanto. Debe reducir la cantidad de bebidas colas. Que bebe diariamente. 5. No beber agua. Nuestros riñones deben hidratarse adecuadamente para realizar bien sus funciones. Si no bebemos lo suficiente. Las toxinas pueden comenzar a acumularse en la sangre. Ya que no hay suficiente líquido para drenarlas a través de los riñones. Beba más de 10 vasos de agua al día. Hay una manera fácil de comprobar si estás bebiendo suficiente agua. Mira el color de tu orina. Cuanto más claro sea el color. Mejor. 6. Tratamiento tardío. Trate todos sus problemas de salud adecuadamente y hágase revisar su salud regularmente. 7. Ayudémonos. Dios te protegerá a ti y a tu familia de toda enfermedad. 3. Evite estas tabletas. Son muy peligrosas. D. Frío. Bigs Action 500. Actificado. Coldarín. Cosme. Agradable. Nimulido. Cetricet D. Contienen fenilpropanolamida. PPA que causa accidentes cerebrovasculares y están prohibidos en Estados Unidos. Por favor. Antes de borrar. Ayuda a tus amigos pasándolo. Podría ayudar a alguien. Reenvía a tantos como puedas. WhatsApp es gratis. Así que por favor lea y reenvíe esto. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Consejos importantes para la salud. 1. Responde llamadas telefónicas con el oído izquierdo. 2. No tome su medicamento con agua fría. 3. No coma comidas pesadas después de las 5 de la tarde. 4. Beba más agua por la mañana. Menos por la noche. 5. El mejor horario para dormir es de 10 pm. A 4 am. 6. No se acueste inmediatamente después de tomar medicamentos o después de las comidas. 7. Cuando la batería del teléfono esté baja hasta la última barra. No conteste el teléfono. Porque la radiación es mil veces más fuerte. Puedes reenviar esto a las personas que te importan. Lo acabo de hacer. La amabilidad no cuesta nada. Pero el conocimiento es poder. Por favor envíalo a todos tus amigos y familiares. Nota. No guardes este mensaje. Envíalo ahora a los demás grupos a los que perteneces. Es por tu bien y el de los demás. Dar alivio a alguien siempre es gratificante. Un abrazo a todos los que han pasado por este proceso. A sus seres queridos también. Y uno hasta él. Cielo a los que ya no están con nosotros. Por favor. Cuida tus riñones y también evita la diabetes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.